Un equipo de investigadores de varios países descubrió en la Amazonía ecuatoriana una nueva especie de leoncillo, los primates más pequeños del mundo. De acuerdo con la Universidad San Francisco de Quito, un estudio que se desarrolló desde 2015 confirmó la existencia de una especie inédita de leoncillo en esta región, pese a que se conocía una especie parecida descrita por primera vez en 1823. Hasta el hallazgo se creía que sólo habitaba la región una especie de leoncillo conocida como cebuela pigmea. Esta permanece en el norte del río Napo en la región amazónica. Ahora en el sur habita la nueva especie descubierta, la cebuela niveiventris. Las dos son conocidas desde el punto de vista biológico como especies crípticas, ya que son muy similares en sus características físicas, aunque se diferencian por su ADN. Los especímenes de leoncillos adultos tienen una estatura promedio de entre 12 y 16 centímetros y un peso de 100 a 140 gramos. Actualmente estas dos especies se encuentran en riesgo debido a su hábitat y dieta, ya que sólo viven en bosques, orillas de los ríos y lagunas de la Amazonía, y se alimentan casi exclusivamente de exudados de unas pocas plantas. La investigación fue desarrollada por la catedrática e investigadora Estela de la Torre en colaboración del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana y primatólogos de dos universidades estadounidenses.